¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hoy quiero hacer algo que hace mucho tiempo que quería hacer y que durante todo el año no he tenido apenas tiempo. Quiero reaccionar a mis vídeos antiguos de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, en general. Quiero reaccionar a mis vídeos antiguos y la verdad es que la mejor forma de hacerlo es con todos vosotros aquí en el canal. Lo tengo todo preparado. Aquí tenemos el canal. Bueno, los que no me conocéis ya sabéis que subimos Dragon Ball Xenoverse y que hemos vivido una etapa dorada en Dragon Ball Xenoverse. Entonces, lógicamente, no hay contenido de Xenoverse y hace mucho tiempo que yo estoy al pie del cañón subiendo Xenoverse a día de hoy. Tenemos vídeos con bastantes visitas, pero ya no es lo que era antes. Pero me gustaría, no sé, revivir aquella sensación, aquellos vídeos que hice hace tiempo porque son tremendamente espectaculares, increíbles muchos de ellos. Y qué os parece si lo hacemos con el primer vídeo, ¿no? Nueva transformación para tu personaje. Este vídeo tiene mucha... Madre mía, tío. Es que este vídeo tiene... Este vídeo es espect... No me sale la pantalla completa. Este vídeo es espectacular. Por aquel entonces... Por aquel entonces no grababa... No sé si estaréis viendo el... No sé si estaréis viendo la música y tal. Pero por aquel entonces no grababa... No grababa con cámara ni nada. O sea, lo hacía sin cámara, ¿eh? Y con el Dragon Ball Xenoverse 2 del PC y el PC que era... ¡Pua! Era una patata. 18.000 likes y 1,2 millones de visitas. Este vídeo fue el que explotó en el canal. El del Ultra Instinto para tu personaje fue increíble. Fue un vídeo hecho con muchísimo cariño. Muchísimo amor. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo hacerlo. Y disfruté mucho con vosotros. Yo en los vídeos estos avisaba de que era un mod al principio del vídeo. Lo que pasa es que la gente se quedó luego. Hubieron otros canales que quisieron pasar por encima. Y me empezaron a dar la fama de... Pero yo siempre avisaba en los vídeos de que lo que estábamos viendo era un mod. No se podía conseguir de forma oficial. Me acuerdo... Es que este fue... Este fue el primer Ultra Instinto para el personaje. Con el pelo Saiyan. Había un bug y es que el pelo se te ponía Saiyan pero tenías el aura del Ultra Instinto. Y tú ya creías que tenías el Ultra Instinto. Luego más tarde lo mejoramos. Pero este vídeo fue... Este vídeo fue espectacular. Para mí es un vídeo al cual le tengo muchísimo cariño. Quiero reaccionar a más cosas porque debo de tener más cosas por aquí. No sé si se está escuchando el audio. Sinceramente... ¡Buah! WWE 2K22. Este juego me gustó muchísimo grabarlo. Y a la gente le gustó mucho. Y con el tiempo tuvo muchas visitas. Creo que debería de volver a subir WWE. Porque a mí me gustó mucho subirlo. Y para mí fue algo tremendamente increíble. Creo que ni la mitad de vídeos se monetizaban. Pero fue algo tremendamente espectacular. Luego aquí tuvimos el modo... Que de hecho en el 2K22 tenemos que acabar de conseguir el tema de las torres y demás. Me compré un cinturón. Era espectacular. Aquí teníamos... A esto no voy a reaccionar porque recientemente es nuevo. Es la serie completa de Dragon Ball Z Kakarot. Que la tenéis aquí para Nintendo Switch. Creo que está toda completa. Sí. Está toda completa. La de Xenoverse 2 en Nintendo Switch. Que también está toda completa. Los mods del Kakarot. Aquí tenemos un mod del Goku Ultra Instinto. Que me pareció bárbaro. Y que tuvo muchísimas, muchísimas visitas. Y que también me gustó mucho. ¿No? Goku Ultra Instinto en Dragon Ball Z Kakarot. Era espectacular. Por aquel entonces ya sabéis que tenía la enfermedad aquella que tenía. Y fue increíble grabar esto. Mirad a Goku Ultra Instinto. Porque está por ahí. Está por ahí Goku Ultra Instinto. Miradlo. Es espectacular. Cambiaba la... Cambiaba... Es que cambiaba, tío. Hasta el icono y todo. Este vídeo fue increíble. Hace tres años. 394.000 visitas. Son bastantes visitas. Pero lo que quiero reaccionar no es esto. Lo que quiero reaccionar no es esto. Lo que quiero reaccionar... Es a la categoría de vídeos populares. ¿Vale? No nos está molestando nada. No. Vale. Categoría de vídeos populares. Porque aquí hay cosas que me gustaron muchísimo hacer. Que me gustaron muchísimo hacer. Vídeos populares. Vamos a mirarlo. ¿Vale? Vamos a mirarlo porque aquí hay muchos que me gustaron mucho, mucho, mucho hacer. Tenemos a Vegetto Ultra Instinto. También en el FighterZ. Buah. ¿Cómo conseguir el Super Saiyan Blue? Este vídeo me encantó hacerlo. Es cuando explotó el tema de las transformaciones Super Saiyan y demás. Este vídeo fue increíble. Pero antes vamos a ver este. Porque este fue de mis primeros vídeos. Fue de mis primeros vídeos. Buah. Tenemos que hacer una segunda parte de esto. Tenemos que hacer una segunda parte. Fue de mis primeros vídeos. Mirad qué carita más jovencita tengo ahí. Habilidad para subir más rápido de nivel. Voy a poner a tope de volumen. Un nuevo tutorial, por así decirlo. Ya sabéis que no me ha gustado hacer. Aquí se me escuchaba súper cortado con unos auriculares de 20 euros que tenía. No había salido ni el Xenoverse 2. Creo que ni se había anunciado. Y aquí lo que quería era enseñar a la gente a subir de nivel más rápido en Xenoverse 1. Porque era bastante complicado. De hecho, los trofeos más complicados que hay son los del Xenoverse 1. Tutoriales en el canal. Pero bueno. Buah, se me escucha súper. Bueno, os voy a traer un vídeo en el que os voy a enseñar una habilidad. Y estoy súper tenso, ¿no? Estoy como súper tenso. Lo que hace la experiencia al hacer vídeos. Buah. Qué recuerdos, tío. El Xenoverse 1. Tenemos que hacer directo de esto, ¿eh? Todo el montón. Tenemos que hacer directo de esto. Tenemos que hacer directo con el palo. Pero vamos. 293.000 visitas. Pero aquí tenemos un vídeo también tremendamente espectacular. Este vídeo me encantó. Esto era un directo de 4 horas. Donde al final nosotros estábamos creciendo. 9.000 likes. 292.000 visitas. Y teníamos a Epsilon Gamix jugando con nosotros. A Epsilon Gamix en mi amigo Galex. Intentando completar la misión experta. Tan famosa que se hizo famosa en el canal. Número... ¿Era la 15? No recuerdo si era la 15, ¿eh? Vamos a verlo. Espera, ¿eh? Creo que era la 15. Creo que era la misión experta número 15, ¿eh? Ahora me saldrá, tú. Era muy complicada, ¿eh? Y al final la conseguimos completar. Creo recordar que la conseguimos completar. La conseguimos completar. Y nos costó una barbaridad. Este directo marcó mucho. En este directo, gracias a Epsilon, conseguí como 3.000 suscriptores solamente en el directo. Fue tremendamente espectacular. No es uno de los vídeos que más que diga, ¡buah! Pero es uno de los vídeos... Ojo, cuidado, porque es uno de los vídeos increíbles. Este me gustó mucho. Nueva fase de Goku con todas las transformaciones. Este vídeo le tengo especial cariño. Le tengo especial cariño a este vídeo porque es un vídeo... Que a mí me gustó bastante. Me gustó bastante porque teníamos... Me gustó el colorido. Yo cuando hago un vídeo de Dragon Ball busco siempre el colorido, ¿no? Entonces, bueno, tenía el pelo azul, tenía el croma, que lo tengo por ahí detrás también el croma. Lo podríamos utilizar. Y aparte de tener el croma, lo que tengo es que peleamos en Conton City, que eso me gustó mucho. Teníamos un pack de texturas. Juntamos un pack de texturas y juntamos también a Zamasu Corrupto, que creo que en aquel entonces no estaba. Y juntamos también a Goku Ultra Instinto con varias transformaciones. Estaba el Super Saiyan, Kaioken, no sé cuánto. Había un montón de cosas tremendamente espectaculares, ¿eh? Que hacían que el Dragon Ball Xenoverse 2 luciese mejor. Miradlo. Es que era increíble. Tenemos unas fases de Goku tremendamente espectaculares. Este vídeo... A este vídeo le tengo mucho cariño también. Mucho, mucho cariño. Pero, buah, buah. Tendremos que repasar esto más a menudo. Me ha sorprendido lo del WWE. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Vamos a ver qué tengo por aquí. Vamos a reaccionar a un vídeo más. Este vídeo me gustó muchísimo. Nueva habilidad Kamehameha Padre Hijo. Es cuando empezaba a subir vídeos de mods en Dragon Ball. Y la verdad es que me gustaban... Me gustaba mucho hacerlo. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. La habilidad más poderosa de Dragon Ball. Mod. Esto era espectacular. Espectacular. Este vídeo cogió visitas exponenciales. Y fue increíble. Todas las bolas de dragón en una misión. Cómo conseguir a Goku y Vegeta Super Saiyan Blue gratis. Dragon Ball FighterZ. Este no sabía que tenía tantas visitas. Este no sabía que tenía tantas visitas. La venganza de Bardock. La nueva misión. Esta misión era un mod que fue espectacular. Veo que tengo muchos vídeos con bastantes visitas. Nueva misión Broly. Maligno en Dragon Ball Xenoverse 2. Esta misión era original. Nueva habilidad. El Hakai. Era un mod, lógicamente. Creo que, para no crear confusión. Ahora ya que hemos crecido en el canal. Creo que voy a poner en todos los mods. Mod. 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 Para que la gente no se confunda. Y poder revivirme un poco. Pero me gusta revivir tiempos antiguos porque era espectacular. Aquí tengo un vídeo. Aquí tengo un vídeo. Que os voy a contar algo sobre ello. ¿Vale? Tengo un vídeo. Reaccioné a mi manera. Donde se me ve delgado. Se me ve diferente. Y os voy a explicar por qué. Porque este vídeo. Cómo crear a tu Limit Breaker sin mods. Este vídeo a mí. Me causó. Me causó. Estaba en una situación muy difícil. Tenía el canal casi abandonado. Tenía el canal casi abandonado. Y este vídeo empezó a subir. De visitas. Una barbaridad. Empezó a subir de visitas una barbaridad. Yo en aquel entonces estaba en Madrid. Me fui de casa. Estaba en Madrid. Lo dejé todo. Me quedé sin nada. Y fue algo. Fue algo. Que me dejó. Perplejo. Porque yo hice el vídeo. Yo por aquí subía Dokkan Battle. Subía cositas de estas. Yo hice el vídeo. Y os puedo asegurar. Que no pensaba que iba a tener esta repercusión. Yo hay vídeos que todavía los veo a día de hoy. Y digo. Es que han subido después de los años. Después del tiempo. Y eso me gusta mucho. Me hace estar muy contento. Me hace estar muy muy muy. Pero que muy contento. Saiyans. Yo no soy muy de reaccionar vídeos. Pero podríamos hacer. Si os gusta. ¿Vale? Una segunda parte. ¿Vale? Una segunda parte. Para ver otra vez el canal. Cómo está. Cómo era antes. Y todo eso. Creo que estaría bastante bien. Y me gustaría deciros una cosa. Me ha gustado mucho hacer este vídeo. Es algo diferente. Pero que tiene que ver. Con Dragon Ball Xenoverse 2. He comentado un poquito por encima. No os he enseñado todo el vídeo. Porque los tenéis en el canal. Para verlos. Pero bueno. Os he enseñado un poquito. Podríamos hacer una segunda parte. Si os gusta. Y nada. Soy muy feliz por estar aquí con vosotros. Espero que le deis al botón de like. Por Xenoverse 2. Y que activéis la campanita. Y nos veremos muy pronto. Seguro también en el canal. Así que muchas gracias. Por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí como siempre. En Dragon Ball Xenoverse 2. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao. Chao.